La UNAM suma otro reconocimiento en los premios Ariel de la mano de uno de sus egresados. David Illescas Mendoza, actor del Centro Universitario de Teatro, ganó el premio Ariel a Mejor Coactuación Masculina, en la edición 63 del galardón otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Creo que las escuelas de teatro y en especial el Centro Universitario de Teatro, pues adquirí las tablas, estar en la escuela, tener una formación de casi cinco años y todos los días subiéndote al escenario, practicando, te desinhibes el cuerpo, o sea, como que te vas adaptando al medio. David Illescas, originario de la Sierra Norte de Oaxaca, fue beneficiario del Sistema de Becas para Estudiantes Indígenas del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Su nombre ha quedado grabado en la historia cinematográfica del país por su trabajo en el largometraje Sin Señas Particulares, donde interpreta a un joven que se encuentra con una madre desesperada por conocer el paradero de su hijo. No pensé que unos años después de la escuela estaría nominado y ganador de este premio, el máximo premio del cine mexicano. Era un sueño para mí llegar a actuar en alguna película, competir con compañeros, actores ya reconocidos, y pues es un claro ejemplo, ¿no?, de que cuando uno se propone algo, lo logra. Entre los proyectos a futuro del galardonado está la dirección de su primer cortometraje, con el que busca reforzar la cultura e identidad de su comunidad de origen, San Juan Tabá, con un guión escrito en zapoteco, trabajo que realizará con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía.